¿Cómo? O si Y es malo eso Sudada, maneando Sudada, maneando Sudada, maneando Sudada, maneando Sudada, maneando Súbete Una mano pa' arriba Le guiña y una sonrisa Está ready para montar No te de montes Tú me dices no me quiero enamorar ¿Quién te dijo que yo quiero enamorarte? De esta noche lo que quiere es gozar Bebé, bailar y Si tú quieres, ¿por qué no? Déjame hacerte el favor, no necesitas más tragos Te quiero despierto amor, pero si tú quieres yo te busco el label Pa' matar las ansias y meterle sabor Me encontro mareado pero tengo el control Deja que la deje bien duro el botón Yo traje el condón, así que vamos a usarlo Pero esta noche va pa' largo, no sé si uno despa' tanto Yo traje el condón, así que vamos a usarlo Pero esta noche va pa' largo, no sé si uno despa' tanto ¿Cómo? ¿O sí? ¿Y es malo eso? ¿Cuándo? Sudada, maneando Sudada, meneando Sudada, meneando Sudada, meneando Súbete Una mano pa' arriba Le guiña y una sonrisa Está ready para montar No te desmontes, no te desmontes 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 No Tú me dices no me quiero enamorar ¿Quién te dijo que yo quiero enamorarte? De esta noche es lo que quiero gozar Bebé, bailar Tra, 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 tra... Tra, 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 tra... Ra, tra, tra, tra... Tom Michael Junior produciendo Ay, santo Qué malo eso